Bueno, Yair, aquí en el noticiero del Senado siempre tenemos notas de interés para la comunidad. Mire, hace varios años el Congreso aprobó la ley de quiebra o de insolvencia económica para que ciudadanos agobiados por las deudas que nos imaginamos son muchos puedan buscar una solución a sus problemas. Y es que son pocos los contribuyentes que se acogen a estos beneficios y es quizá por la falta de información. Por eso, a continuación, en el siguiente informe les recordamos cuál es la ley. Se calcula que en Colombia existen 3 millones de colombianos con deudas en Mora y otros 11 millones reportados en las centrales de riesgo. Y se preveía que 50 mil de ellas sanearan sus finanzas cada año con la puesta en marcha de la Ley de Insolvencia Económica para Personas Naturales. Pero esto no ocurrió. ¿Sabía usted que existe una ley que si entra en quiebra puede llegar a acuerdos de pago y evitar el acoso de empresas de cobranzas y ser embargado? No. La Ley de Insolvencia Económica es una herramienta a la que usted tiene derecho para sanear sus finanzas personales. Según el Ministerio de Justicia, en enero de 2016 a abril de 2017, solo 705 ciudadanos han acudido a la Ley de Insolvencia, bien ante los centros de conciliación autorizados o ante las notarías, que son los organismos que la norma define. Por eso, tenga presente si usted se encuentra agobiado por las deudas. La ley les da esa posibilidad que se declare insolvente, lo que sea, y haga un concurso de acreedores. Reitero, son aquellos de los cuales sus proveedores tienen dificultades para su pago. ¿Qué hay que hacer? Invitar a la gente que lo haga urgentemente. Obvio, tiene que ser para comerciantes, por lo tanto, a través de la Cámara de Comercio lo pueden hacer. Pues que es como bueno, porque llega el momento que hay gente que no puede ni pagar, que no tiene trabajo. Sería bueno que le colaboraran en ese sentido. Porque va en favor del más necesitado, el que no tiene cómo pagar. Desde la aprobación de la ley, solo cerca de mil personas han acudido a los centros de conciliación y se han beneficiado de esta norma que alivia la angustia de los deudores colombianos.